¡Viva! 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 El destino ya nos separó Nuestro sueño de amor se chocó Ahora sueños y vinos con ella Fue tu culpa de amor, ya lo intenté volver Ahora lloras por tu gran amor Y lamentas lo que nos pasó Ya lo intenté volver junto a mí Fue tu culpa, mi amor, ya lo intenté volver Solo compárame ¡Y esas palmas arriba! ¡Dónde están los sueños! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Y la vueltecita! ¡Viva! ¡Dilo, dilo! ¡Viva! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!